Bien, José Eduardo Leiva, bueno, un partido en algunos momentos trabado. Sí, totalmente, creo que es un partido difícil. Ellos dieron la bola gran parte del juego, nosotros nos defendimos. La virtud de vendernos bien, pero estamos en nuestra casa y sabemos que estamos armando. Bien, Leiva, sentimos que falta un poquito más de, como le digo, de cohesión en la jugada. Sí, sí, por supuesto, creo que necesitamos entendernos un poco mejor y hoy era la prueba de juego. Pero bueno, estamos en un punto y no podemos bajar cabeza ahora porque esto está iniciando. ¿El primer partido físicamente cómo se siente? No, bastante bien, la preparación fue bastante buena y pues terminamos bien, eso es importante. Ahora hay que recuperarse porque el partido está muy cerca.